bienvenidos mis compas bienvenidos a un vídeo más del canal hoy vamos a cambiar la marcha del neón de este neón modelo 95 mis compas lo que pasa que el día de ayer iba que fui a trabajar lo dejé estacionado para bajar la emergencia y ya cuando lo quise volver a arrancar ya no dio marcha y lo arrancó como estaba de bajada lo arranqué así este lo eche andar así de bajada y si arrancó entonces lo más probable es que sea la marcha ya cheque lo que son este aquí los fusibles y los relevadores y están bien entonces lo que sigue ahorita es este checar la marcha hasta aquí también se le conoce como un motor de arranque o burro de arranque en otros países ok mis compas entonces es lo que vamos a hacer ahorita en este vídeo porque tengo vídeos del cambio de alternador y de otras cosas pero el cambio de la marcha no lo tengo es que ahorita es lo que vamos a hacer mis compas ok antes de que me gane la lluvia es lo que vamos a hacer ahorita qué es lo que me estorba qué es lo que tenemos que hacer primero vamos tenemos que quitar la batería desconectar la batería quitar la batería quitar el cajón de la batería ese cajón si me estorba este ventilador lo voy a quitar si me estorba este ventilador lo voy a quitar pero creo que nada más quitando la batería y quitando el cajón ya puedo ver los tornillos que tiene la marcha o el motor de arranque su nombre técnico es motor de arranque ok vamos a quitar creo que tiene dos tornillos esos son los que vamos a quitar ahorita vamos a echarle mis compas no 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 miren mis compas aquí ya quité lo que es la batería y quité el cajón de la batería la marcha tiene dos tornillos creo que si los voy a poder quitar este sin quitar el ventilador tiene dos tornillos uno que está en este lado se van a dar cuenta cuál es porque trae una trae una tierra un cable de tierra a ver si se alcanza a ver ese tornillo que se ve ahí es ese se tiene que quitar es como de 15 milímetros ok ese es el que va de este lado y hay uno que va por la parte de abajo se tiene que quitar a ver si lo puedo grabar ahorita voy a meterme por él por acá abajo ahí se ve miren ese tornillo que está ahí ese se tiene que quitar también ok ya sale lo que es la marcha también se tiene que quitar se le tienen que quitar este los cables ya sale ok continuamos adivinen que mis compas ya le quité aquí el tornillo de el cable que tiene el negativo que es este miren este tiene este cable es el negativo va al chasis este va a la transmisión ese se lo quité y ya este me pasé para abajo para quitarle los los cables a la marcha y me di cuenta que tenía azafado un cable nada más yo creo que nada más es falsa alarma tenía estafado un cable de acá abajo entonces ya se lo conecte le conecte el otro cable que va allá abajo y este pues ahorita voy a volver a armar y este voy a ver si es eso creo que es porque este como esta marcha está directa este este cable es el que vaya abajo allá adelante al interruptor es este cable entonces ese estaba azafado voy a volver a armar y en caso de que si haya sido eso el procedimiento para quitar la marcha es el mismo que yo hice que yo realice nada más tienen que quitar la batería el cajón del cajón de la batería tienen que quitar este tornillo en este caso es uno de 15 milímetros para volver a armarlo tienen que poner el cable del negativo acuérdense si no no va a aprender después de ese quitan el tornillo de allá abajo que les enseñe a hacer hace un momento y desconectan la marcha y ya sale ok ya pueden trabajar con la marcha en caso de que les esté fallando ok voy a volver a armar y ojalá haya sido ese cable que está acá abajo déjenselos enseño vamos a pasarnos para acá abajo que es ese cable que se ve ahí este no sé si lo alcancen a ver ese cable estaba azafado ok es ese cable y el tornillo que les digo de la marcha es es ese que se alcanza a ver ahí al fondo ese tornillo es el que se tiene que quitar también y ya sale la marcha ok pues ojalá ya haya sido eso ojalá ya haya sido eso mis compas voy a volver a armar continuamos y ya esta es mi vida, mi strife, mi derecho a fight, a die y ya esta es mi vida, mi derecho a fight, a die y ya estáis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!